Hola, ¿cómo estás? Soy Damián Villanueva de Arquitectónica Estudio Humor y te voy a decir en este video cómo cambiarle el idioma a Revit. Es súper sencillo, lo único que tienes que hacer es darle un clic derecho al icono que tenemos aquí en el escritorio, le vamos a dar clic derecho, nos vamos a ir a propiedades y lo que tienes que hacer es cambiarle la terminación que viene aquí. ENU viene en inglés y ESP es en español, entonces lo único que tienes que hacer es ponerle ESP, darle a aceptar y volver a abrir tu Revit. Una vez que hagas esto ya vas a tener tu Revit de inglés convertido al español.